Mientras que yo hablaba con Daniel, estoy pensando que es súper importante que en esta situación tengamos la cabeza al 100%. Los problemas, la salud y el estar confinado puede ser sin duda un gran problema que nos puede afectar psicológicamente. Bueno, pues para ello nuestra psicóloga Paqui González, que la podemos escuchar todos los lunes en Radio Golaños en el programa El Porqué del Cómo, nos cuenta que da unas asesorías gratis para todas las personas que tengan una situación difícil. Os dejo con Paqui González. Hola, soy Paqui González. Muchos de vosotros ya me conocéis por mi programa de radio El Porqué del Cómo en Radio Golaños. Como sabéis, soy psicóloga y directora de Neurocrecimiento. Me uno a esta iniciativa de Golaños Digital. Muchos de nosotros estamos experimentando altibajos en nuestro estado de ánimo dadas las circunstancias con vaga certeza y llenas de incertidumbre que actualmente estamos viviendo. Las emociones se revuelven. El miedo, la vulnerabilidad también se potencia. Es importante gestionar ese tipo de emociones de forma adaptativa. Es necesario escucharlas y atenderlas para poder gestionarlas. Soy consciente de que algunas personas tienen dificultades para poder gestionar este tipo de emociones como el miedo, la ansiedad, la tristeza, incluso la rabia. Por eso he decidido poner a disposición de todos vosotros un teléfono de atención psicológica gratuita donde podáis hacerme de llegar cualquier inquietud o preocupación que tengáis. Este teléfono lo atenderé de 9 a 2 todos los lunes mientras dure el estado de alarma. El teléfono donde me podéis llamar es el 695 470 295. Os envío un abrazo inmenso lleno de muchísimo, muchísimo, muchísimo ánimo y energía. Y recordad que esto lo paramos juntos. Encantadora como siempre, Paqui González, nuestra psicóloga. Bueno, por aquí abajo le voy a pedir a mis compañeros que por favor dejen el número de teléfono de la asesoría gratuita para que toda la gente pueda tener acceso a ese número de teléfono y en un momento que lo necesiten, que esperemos que no, pero si lo necesitan pues que tengan aquí ese número de teléfono. Bueno, ahora vienen una serie de vídeos que son iniciativas de jóvenes, iniciativas musicales, de entretenimiento y vamos a tener yoga. Os dejo con estas maravillosas iniciativas que nos proponen los jóvenes. ¡Dentro vídeo! Hola a todos, soy Álvaro Aguilar, de Sarao. Como todos ya sabéis, hace unos días tuvimos una iniciativa desde Instagram que se llamó For Lost to the Home. El Sarao se monta en casa. Esto agrupó a una serie de DJs, de artistas como gente del teatro e incluso cantantes que desde su cuenta de Instagram hicieron una sesión en directo para que toda la gente pues estuviéramos entretenidos desde nuestra casa. Quiero decir con esto que la gente joven también tenemos iniciativas positivas para llevar esta crisis, esta cuarentena pues de la mejor manera posible. Así que quiero animaros a que vosotros también tengáis cualquier tipo de iniciativa sacando lo mejor de vosotros y ayudándolos de vuestros amigos, de las empresas de vuestras familias, de cualquier cosa que penséis que os puede venir bien para ayudar al resto y llevar estos días pues de la manera más positiva porque seguro que salimos de esta. De esta salimos juntos. ¡Ánimo! Hola, mi nombre es Celia Sánchez, soy maquilladora profesional en Bolaños de Calatrava y a través de la situación que estábamos viviendo de confinamiento en casa se me ocurrió la idea de la iniciativa de Yo me quedo en casa y practico. La idea de esto es que las personas que están en casa y pueden sufrir momentos pues de agobio, de aburrimiento, de no saber qué hacer, tengan algún entretenimiento. Esta iniciativa son vídeos a través de Facebook e Instagram en el que vamos a ir subiendo pues tutoriales de maquillaje, hablar de diferentes trucos y temas de belleza que pueden ser muy muy interesantes con el fin de hacer esta situación dentro de lo que cabe lo más amena y entretenida posible, sobre todo pues practicar y salir de la cuarentena pues con un buen, sobre todo con un buen autoestima que muchas veces lo perdemos. Deciros que los jóvenes yo creo que tenemos un papel muy importante en la sociedad, somos el futuro al fin y al cabo y que creo que podemos colaborar y hacer grandes cosas. Yo he puesto mi granito de arena para que esto se haga lo más ameno posible. Deciros que hay que tener la mente fría, que hay que tener siempre una actitud positiva, entretenernos de la manera que sea, aprovechar el tiempo y nada, que es de esta vamos a salir juntos y reforzados. Un besito. Hola, soy Nieves Menchero Peco, soy abogada y desde hace algunos años también profesora de yoga. El yoga es una poderosa herramienta que ayuda a mantener nuestro cuerpo fuerte y flexible y que hace lo mismo con nuestra mente. A través de una práctica continua de yoga aprendemos a ser conscientes de cada acto de nuestra vida. Tomamos conciencia de cómo nos alimentamos, tomamos conciencia de cómo nos relacionamos con los demás y de a qué tipo de pensamientos damos cabida en nuestra mente. No es que dejemos de preocuparnos, de asustarnos o de enfadarnos, pero somos capaces de observar esas emociones y dejar que se alejen y traer a nosotros alegría, esperanza, ilusión. Hoy más que nunca es necesario abrazar ese tipo de emociones positivas. Son duros momentos y difíciles para todos. Es por eso que decidí compartir mi práctica de yoga no sólo con mis alumnos, mis queridos espacio-yoguis, sino con todo aquel que quiera acercarse al mundo del yoga. Tenéis todas las prácticas que hemos compartido en nuestro canal de YouTube, Nieves Menchero Espacio Yoga. Así que deja de lado la pereza, los prejuicios o los complejos, extiende una toalla o una manta porque eso y tu cuerpo son las dos únicas cosas que necesitas para practicar yoga. Si tienes alguna duda, ponte en contacto conmigo a través de redes sociales y estaré encantada de poder ayudarte. Y recuerda, repítete este mantra, de esta salimos juntos. Namaste. Bueno, pues gracias a todos, gracias a estas iniciativas que, bueno, pues que nos habéis facilitado. Bueno, y permitirme dar la bienvenida, creo que sí, mis compañeros creo que me están diciendo que sí, que está disponible. Y contamos ahora con la presencia, ahora cuando lo vea, del abogado que también colabora en Radio Bolaños, Amando Martín. Amando. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero de todo, ¿cómo estás? Mira, muy bien. Estaba siguiendo todo el programa y, bueno, ya estoy viendo que va, bueno, que es todo un éxito. Sí, la verdad es que sí. Bueno, lo hemos hecho con mucho cariño y, sobre todo, pues con la intención de informar y de informar con profesionales que lo puedan hacer. Bueno, Amando, tengo muchas preguntas que hacerte. Creo que toda la gente que te esté viendo ya te conoce, colaboras con nosotros en Radio Bolaños y, bueno, pues trabajas en el bufete de Nieves Menchero. Y, si quieres, comenzamos con las preguntas. Sí, claro que sí. Agradeceros desde el despacho, bueno, que hayáis contado con nosotros para este programa tan especial y, bueno, pues de la forma que cada uno puede ayudar y hacer que todo esto sea, bueno, pues más ameno. Exactamente. Bueno, Amando, pues si te parece bien, voy a comenzar hablando con la medida que afecta a las moratorias de las hipotecas. ¿Qué efectos tiene la concesión de la moratoria? Cuéntanos. Sí, mira, la moratoria implicará la suspensión de la deuda hipotecaria mientras que dure el estado de la alma. Durante la vigencia de la moratoria, la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria ni de ninguno de los conceptos que la integran. Ya sabéis, amortización de capital, pago de intereses, no se podrá cobrar tampoco ni un porcentaje de la cuota y, lógicamente, tampoco se dengarán intereses a nadie. Y, Amando, ¿qué documentos hay que presentar para acreditar el cumplimiento de las condiciones que dan derecho a dicha concesión? Hay varios documentos. Lo primero es probar la situación legal de desempleo. Lo segundo es justificar el número de personas que habitan en la vivienda. Por ejemplo, un certificado de convivencia. Eso lo pueden solicitar en el ayuntamiento. Lo tercero es probar la titularidad de dicha vivienda, con la escritura, una nota simple. Y, por último, una declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse, bueno, pues una persona sin recursos económicos suficientes, según lo que ha establecido el Real Decreto Ley. ¿Y cuál es el plazo a mando para solicitar esta moratoria? Bueno, pues respecto al plazo, sí que quiero mandar un mensaje de tranquilidad, ya que, bueno, pues dan solicitar la moratoria a la acreedora hasta 15 días después del fin de la vigencia del Real Decreto. Por lo tanto, ¿vale? Y, Amando, ¿y los bancos, por ejemplo, qué plazo tienen para conceder la moratoria? Bueno, las entidades acreedoras deberán implementar la moratoria en el plazo máximo de 15 días desde la solicitud, ¿vale? Una vez concedida, la entidad debe comunicar al Banco de España su existencia y la duración de la misma a efectos contables y para que no se le impute ningún tipo de intereses ni de gastos moratorios. Claro. Entonces, Amando, el pago de las hipotecas no está suspendido, si mucha gente piensa que sí. No, 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 no está suspendido. La suspensión de las obligaciones contractuales surtirá efectos desde la solicitud del deudor al banco por un plazo de tres meses, que se puede prorrogar, pues, mediante el acuerdo del Consejo de Ministros. Si lo van ampliando, pues, a medida que se vaya ampliando, también se irá ampliando esa moratoria. Claro. ¿Y qué efectos tiene la suspensión del pago de la cuota de hipoteca, Amando? Pues, básicamente, durante tres meses, el banco no podrá exigir el pago de la cuota. Y, como decía al principio, no tiene que abonrar ningún tipo de interés, ni ordinario, ni de demora, nada de nada. En el sentido de tranquilidad. Bueno, y se puede, por ejemplo, si una persona es autónoma y tiene alquilada, no sé, una oficina, ¿puede pedir la suspensión de pago de la cuota de hipoteca, también? Bueno, pues, esa es una medida que también ayuda, como hablaba antes Daniel, el presidente de AVEA, puede ayudar a los autónomos, claro que sí. Se puede pedir esa moratoria, también, en los alquileres de los locales que tenemos, bueno, pues, alquilados los autónomos. Sí que se puede. Y, por ejemplo, Amando, ¿qué personas pueden solicitar esta ayuda de la moratoria? Es decir, ¿qué requisitos debemos cumplir para ser considerado en situación de vulnerabilidad económica? Sí, este término que ahora estamos escuchando tanto, ¿verdad? Sí. Gracias a la mente. Para ser considerado en situación de vulnerabilidad económica, debemos cumplir con una serie de requisitos, ¿vale? El primero de ellos es estar en desempleo o, en el caso de los autónomos, sufrir una caída de la facturación de al menos el 40%. Lo segundo que deben hacer es que los ingresos de la unidad familiar no supere, respecto al mes anterior a la sustitut de la moratoria, el límite de tres veces el indicador público de renta de efectos múltiple mensual, ¿vale? Y también que el total de la cuota del préstamo, más los gastos de suministros básicos como agua, luz, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba la unidad familiar, es decir, todos los componentes de la vivienda. Bueno, Amanda, mira, voy a pasar a hacerte unas preguntas, porque estos días atrás, cuando hemos anunciado el programa en redes sociales, yo creo que la gente pensaba que iba a ser un poco el programa que nosotros teníamos en radio y ha hecho una serie de preguntas que, si te parece bien, pues yo te las formulo como me las han hecho a mí y tú las contestas. ¿Te parece bien? Mira, por ejemplo, Paula nos pregunta si puedes subir a la azotea de su comunidad. A lo mejor son preguntas muy sencillas, amando, pero que muchas veces no sabes cómo tienes que actuar. Conviene, además, repasarlas. Siempre queda alguna duda. Bueno, pues indicarle a Paula que no, que no se pueden utilizar las zonas comunes de las organizaciones, hacer footing por el patio de vecinos, organizar clases de yoga o aeróbic, como hemos visto en las noticias, en la azotea, tampoco se puede. No se puede llevar los nombres a los columpios de urbanizaciones privadas. Bueno, pues todo eso son actividades que están totalmente prohibidas por el estado de alarma y que en caso de que se lleven a cabo pueden acarrear multas. Básicamente como sucede con la vía pública. No se puede hacer eso, por lo menos. Bueno, una pregunta que además esta pregunta no la han hecho tres personas distintas, nos han hecho llegar la misma pregunta. ¿Cómo debemos actuar cuando nos vemos obligados a celebrar un funeral? Bueno, esto la verdad es que está siendo bastante traumático, pero el Ministerio de Sanidad ha prohibido en el último decreto la celebración de velatorios y funerales mientras dure la crisis de coronavirus en el marco de las restricciones para evitar contagios. Sí que se permite una comitiva de tres familiares o allegados para el acto de enterrar o cremar a un fallecido, aunque siempre se sigue respetando la distancia de uno a dos metros entre ellos. El decreto también recoge que no se podrán manipular a los cadáveres de fallecidos por el COVID por motivos religiosos o de estética y se regulan los precios de los servicios funerarios para detectarse los abusos, esto que también hemos escuchado en los medios de comunicación. Y amando hoy respecto a las multas, háblanos sobre ellas, ¿de qué importes son? Bueno, las multas. El gobierno ha confiado en el civismo y la responsabilidad de la ciudadanía por lo que no ha regulado al detalle las posibles sanciones en estos casos. En caso de que sucedan, tenemos que dirigirnos al Código Penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana que recogen los delitos e infracciones administrativas en los que pueden ocurrir aquellos ciudadanos que no respeten este estado de alarma. El estado. Exacto. Los delitos de incumplimiento a la resistencia o a las órdenes de la autoridad son los que están castigados en una modalidad más grave, con hasta cuatro años de decisión. Mientras que la aplicación de la Ley Ciudadana implica una sanción por falta grave que, si no recuerdo mal, va entre los 601 euros a los 30.000 euros. Amando, ¿y sabes si hay ya sentencias penales en este sentido? Bueno, sí, sí que ya han surgido las primeras sentencias que decretan periodos de privación de libertad. Es decir, que esa gente que me ha incumplido está en la cárcel. Así, por ejemplo, había una del juzgado de primera instancia de la navilla de un pueblo, una ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en el que habían condenado seis meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad, a un varón de 20 años que le había tenido dos sanciones y que burlaba el confinamiento continuamente, por lo que, bueno, en una de las ocasiones se dirigió a la casa de sus padres enfermos y les aporreó la puerta a sabienda de que sus progenitores se negaban a recibirles por el riego que ellos suponían. Fíjate, Alicia, que ellos mismos fueron los que tuvieron que avisar a la policía. Ya. Y este, bueno, este en el gume, ¿no?, por así llamarlo, está en la impresión. Y también había otra sentencia de un juzgado de Galicia que también habían condenado a 100 días de prisión a un hombre por abandonar su domicilio sin motivo aparente y saltarse de este modo el confinamiento obligatorio. El condenado ya había sido multado hasta en tres ocasiones por levantar las restricciones y, bueno, de esta forma se está intentando imponer un poco de cordura para la gente que no nos está respetando a todos los demás que sí que lo hacemos. Claro. Vamos ahora con otra pregunta, Amando, y es que mucha gente tiene que salir a trabajar estos días, ¿vale? Y, bueno, pues no saben si tienen que llevar algún documento que los justifique o qué forma tienen de proceder, por ejemplo, si cuando llegas a la Glorieta te para la Guardia Civil o te para policía. Sí, este tipo de cuestiones la verdad es que están al orden del día y todos los trabajadores que tengan que acudir a sus puestos por considerarse servicios esenciales deberán llevar consigo el certificado expedido por el Gobierno, ¿vale? Este certificado lo pueden obtener del propio boletín del Estado, del BOE, y se trata de un modelo de declaración responsable que deberán presentar a las fuerzas de seguridad en caso de que los paren la Glorieta, como comentabas. se trata de un salvoconducto que recoge los datos de la empresa, del empleado y, bueno, básicamente es muy sencillo, es simplemente una cara y de esta forma el trabajador podrá realizar los desplazamientos necesarios sin incumplir el Estado. Amando, ¿y para ir a comprar? ¿Se necesita un salvoconducto para ir a comprar? No, no es necesario ningún permiso para ir a comprar o a la farmacia ya que se consideran actividades de primera necesidad y están totalmente permitidas por el Real Decreto. Sí que es cierto que hay mucha gente que nos dice que se deben conservar los recibos de la compra para justificar que hemos salido de casa por ese motivo. ¿Es realmente necesario eso, Amando, o no? Bueno, no es obligatorio y no conllevaría una sancción pero no está de más que lo lleves. Exacto, exacto, pero sí que es recomendable, ¿vale? En el caso de que te paren las fuerzas de seguridad y hagan las comprobaciones pertinentes para ver si cumplen los requisitos que están en la calle, lógicamente será más fácil demostrarlo que no estás incurriendo en ninguna infracción que portar los recibos, recetas de la farmacia, justificante bancario o cualquier otro documento que se pruebe. Entonces, no es obligatorio pero sí es recomendable. No obstante, sobre todo, en situaciones como las de la localidad, bueno, pues ahí la policía hace las indagaciones pertinentes para averiguar si quién se desplaza tiene un motivo justificado dentro del estado de alarma o, bueno, o si no lo tiene, ¿vale? Claro. Me sentaron un poco de valorarlo. Mira, se ha puesto en contacto con nosotros también una chica que, bueno, que es madre soltera, ¿vale? Y esta chica vive con su hijo pequeño y ella nos pregunta si cuando va a hacer la compra puede llevarse a su niño porque, claro, no tiene y no puede dejarlo con nadie. Claro. Bueno, para ir a comprar y en cualquiera de los supuestos ni en cualquiera de los supuestos que está permitido salir a la calle se debe ir de uno en uno, ¿vale? Eso ya lo sabemos todos. Solo se puede ir acompañado si vamos, bueno, con una persona con discapacidad, con menores, mayores o por otra causa justificada, ¿vale? Como vemos, esas otras causas justificadas lógicamente no se detallan pero se entiende que deben ser causas de fuerza mayor para que se consideren excepcionales. Que gente como Maritán pudiera llevar a su hijo en este caso a comprar, bueno, pues es una de las modificaciones que ya se incluyeron en la reacción del primer decreto y que en un primer momento no se contemplaba. Entonces, a partir de ahora ya sí que podrá ir con su hija o su hijo, ya no recuerdo lo que me ha dicho pero bueno, no me va a haber ningún problema. Puede estar tranquilo. Bueno, otro de los asuntos que nos genera dudas es a la hora de sacar a pasear al perro, a mando. ¿Cuánto tiempo debe durar el paseo? ¿Cada cuánto tiempo lo debemos de sacar? ¿Cómo lo tenemos que hacer para hacerlo bien? Cuéntanos. Bueno, todos estamos viendo algún caso como el que comentas, Alicia. Sacar a pasear del perro es una de las excepciones contempladas en el Real Decreto como ya sabemos. Porque además, Amando, permíteme decirte que en televisión hemos visto miles de anécdotas de gente incluso paseando un peluche para saltarse este confinamiento, Amando. yo vi también a uno que paseaba una perdiz. Por favor. Sí. Ya. Bueno, cuando se detallaron en rueda de prensa el director del centro de coordinación del Ministerio de Sanidad aclaró que no sea limitado a un tiempo mayor o menor sino que sea algo habitual, algo lógico. Sí que hay una serie de recomendaciones pero que vamos, que son puramente razonables y que son de lógica. Por ejemplo, pues que va a ser pasear paseos cortos solo para cumplir pues su la necesidad fisiológica del animal, evitar el contacto con otros animales u otras personas, llevar una materia de agua con detergente para limpiar posteriormente el orín, priorizar los paseos en aquellos horarios de menor afluencia de la gente, eso también es importante y es una buena recomendación pero no, no hay un tiempo estipulado. Otro de los casos que también nos han llegado bastantes preguntas son esas personas a mando que tienen que salir a la calle pues porque tienen que cuidar a un familiar mayor al que pues periódicamente tienen que ir a llevarle la comida, a llevarle la cena o simplemente a dar una vuelta para saber cómo están. ¿Se pueden multar a ese tipo de personas si los pillan haciendo esos desplazamientos? No, estén tranquilos que no los pueden multar, se pueden hacer perfectamente, es uno de los opuestos que recoge el Real Decreto. Eso sí, es importante lógicamente que se cumplan las recomendaciones de seguridad para evitar contagiar a personas de riesgo reduciendo al mínimo el contacto. Y bueno, pues amando otra pregunta que también nos ha llegado por diferentes vías es el problema que está teniendo por ejemplo una madre cuando sale a acompañar a su hijo autista pues que la gente le dice cosas por la ventana. ¿Podemos salir, se puede salir perfectamente con una persona que tenga capacidades diferentes para que pueda dar su paseo rutinario? Claro, el Ministerio de Sanidad lo que firmó el pasado 20 de marzo en su instrucción es que habilitaba explícitamente a las personas con discapacidad que tengan alteraciones conductuales como por ejemplo personas con diagnóstico de espectro autista y conductas disruptivas el cual bueno, se veía agravado por esta situación de confinamiento derivada de esta declaración de alarma. Entonces en esos casos podría ir acompañado de una acompañante y circular por las vías de uso público siempre y cuando se respeten las medidas necesarias para evitar el contagio. Claro que pueden hacerlo. ¿Y hace falta aportar algún tipo de documentación que acredite que acompañe a una persona con discapacidad? Sucede un poco lo de antes. La pregunta de antes de si se puede ir a la compra y hay que guardar los justificantes. La norma no establece que haya que aportar ningún tipo de documento. sin embargo sí que se recomienda que se lleve algún documento que certifique el estado de discapacidad como puede ser algún tipo de certificado la sentencia que lo regule o si tenemos alguna prescripción de algún sanitario o de ámbito psicológico bueno, pues todo lo que nos pueda ayudar a justificarlo es bueno llevarlo. Y las personas con capacidades diferentes Amanda ¿se pueden identificar de alguna manera? Sí, es otra de las cuestiones también que están ahora encima de la mesa legalmente no tienen ninguna obligación aunque sí que hay varias iniciativas que animan a aportar algún distintivo pues para evitar precisamente ser increpados desde los balcones cuando se acabó acabó un paseo terapéutico que es la verdad como hay que llamarles no hay ninguna obligación de señalar con ninguna marca a esas personas pero sí que creo que se está tomando alguna iniciativa de llevar algún pañuelo de un color significativo lo que era el azul para los casos de para uno de los casos creo que eran los de autismo creo autismo entonces bueno ya un poco queda la evaluación de cada persona pero no no es obligatorio bueno vamos a hablar un poquito de la parte laboral hay una persona que nos ha pedido que si le puedes explicar en qué consiste el permiso retribuido recuperable bueno pues para básicamente para todos los trabajadores afectados por la paralización de la de la actividad habrá un permiso retribuido recuperable que abonarán básicamente las empresas por eso es recuperable no solo las trabajadas de menos sino aplazadas en el tiempo en el tiempo exacto entre el 30 de marzo al 9 de abril pero bueno hoy han comunicado que se ampliaría 15 días más que el estado de alarma en ese caso esos días los empleados recibirán su salario con normalidad pero esas horas no trabajadas se acumularán y se recuperarán de forma paulatina y espaciada en el tiempo todo ello pues una vez que se acaba el confinamiento y hasta el 31 de diciembre de este año ¿vale? o sea que hay que organizarse y Amanda ¿cómo se recuperan por ejemplo las horas que no se trabajen? bueno pues esas horas deberán ser recuperadas por los trabajadores desde que acaba el estado de alarma como decía hasta la fecha señalada esa recuperación deberá negociarse con la empresa y los trabajadores bueno más o menos tenemos un periodo cuando finalice para negociar todo esto intentar darle una solución si no hay acuerdo pues lógicamente es la empresa la que comunicará a la plantilla la forma en que se recupera ¿vale? la recuperación de horas nunca podrá suponer un incumplimiento de los descansos diarios y semanales y mucho menos del derecho de preaviso de la conciliación y de la superación de la jornada máxima anual Amanda hay mucha gente que está teletrabajando desde el primer día del estado de alarma ¿cómo le afectaría eso del permiso retribuido recuperable? bueno es que no nos llegan tantas noticias que al final creo que la gente ya eso motiva que la gente se confunda ¿vale? en estos casos en los que se está teletrabajando esa medida del permiso retribuido recuperable no le afecta de ninguna forma podrán seguir ejerciendo su trabajo como lo venía haciendo es decir hay que tener que la paralización de la actividad no afecta a quienes puedan trabajar a distancia ¿vale? claro y ya que estás aquí con nosotros Amando pues también me gustaría que le contaras pues a todas las personas que tengan un puesto de trabajo y que en su empresa hayan hecho un ERTE que no sepan muy bien lo que es ¿nos puedes explicar qué es un ERTE? bueno un ERTE es un expediente de regulación de empleo temporal que se suelen denominar ERTE o ERE temporales puede consistir en la suspensión del contrato de los trabajadores de forma temporal o en la reducción de sus jornadas laborales y deben estar justificados por causas económicas técnicas productivas u organizativas o derivadas también de fuerza mayor los afectados pueden ser toda la plantilla o parte de ella estos ERTE por fuerza mayor tienen como duración máxima el estado de alarma y sus posibles prórrogas como hemos visto hoy y después Amanda ¿se volverá al puesto de trabajo después del ERTE? pues es una gran pregunta el ERTE es una medida temporal y cuando no existan las causas que lo motivaron los trabajadores deben volver a sus puestos y recuperar sus jornadas anteriores además el empresario tendrá la obligación de mantener a sus empleados como mínimo seis meses por lo que sí Amanda otra pregunta a ver ¿cómo podemos solicitar el paro si están cerradas las oficinas al público del SEPE? ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿lo tenemos que hacer por un correo electrónico llamando algún número de teléfono? las oficinas públicas del SEPE están cerradas a atención presencial como ya sabemos pero no la telefónica y también se pueden tramitar solicitudes por vía telemática en el ministerio de trabajo explica que si el despido individual si se trata de un despido individual debe tratar de solicitar la prestación por teléfono o bien por medios telemáticos y si la persona que demanda la prestación por desempleo está afectada por un ERTE por el coronavirus su prestación será tramitada de oficio por el SEPE es decir que no tienen que hacer nada cuando la empresa comunique a los trabajadores afectados del expediente a partir de ahí ya se tramita automáticamente ¿vale? Y Amando y esas empresas a lo mejor que te están obligando a tomarte pues unas vacaciones o unos días con motivo de esta pandemia eso es legal Bueno pues esta es otra de las consultas más frecuentes que están llegando que están llegando estos días no la respuesta es no la empresa no puede obligar a sus empleados a tomarse las vacaciones y pues como ya sabemos estas vacaciones deben ser pactadas no obstante pues es una situación excepcional la que estamos viviendo y el empresario también está padeciendo grandes pérdidas económicas por lo tanto yo les recomiendo que lleguen a un acuerdo y se entienda Vamos a hablar ahora de los alquileres Amando ¿podemos aplazar su pago de estos alquileres o no lo podemos aplazar? Bueno es otra de las cuestiones también importantes en el caso de los alquileres el decreto distingue entre propietarios de más de 10 viviendas o los que tienen menos ¿vale? para los que tienen menos que son la mayoría de los casos los inquilinos afectados por el COVID pueden solicitar a su casero un aplazamiento temporal y extraordinario del alquiler y este cuenta con un plazo de 7 días para responder o llegar a algún acuerdo si esto no es posible entonces el inquilino puede acogerse a los préstamos habilitados por el gobierno Otra pregunta Amando es si todas las personas pueden acceder a las ayudas del alquiler o quienes son las personas que pueden acceder a ellas Claro no no todas las personas pueden acceder se debe se tiene que tratar tiene que tratar su vivienda habitual del inquilino y lógicamente no puede tener otra propiedad ¿vale? además este inquilino debe estar en situación de desempleo bien porque haya sufrido un ERTE o porque le hayan reducido su jornada por una pérdida sustancial de ingresos vamos eso va destinado lógicamente a autónomos ¿vale? o sea tienen que ser esas situaciones Vale y por último ¿nos podrías explicar cuáles son las ayudas aprobadas para los alquileres? Bueno se trata de una línea de avales o microcréditos sin gasto ni sin gasto ni interés que se podrán devolver hasta en 10 años 6 años más una prórroga de 4 quiero recordar estas ayudas deberán dedicarse íntegramente al pago de alquiler que no se podrán usar para ningún otro destino Bueno Amando pues yo no tengo más preguntas no sé si han preguntado algo por comentarios en redes sociales si te parece pues ahora cuando terminemos la conexión puedes responder tú alguna pregunta y me gustaría que me facilitaras un número de teléfono un correo electrónico donde la gente que tenga dudas o que no sé que pueda necesitar de tus servicios pues te pueda llamar o se pueda poner en contacto contigo Claro las personas interesadas pueden contactar con el despacho lógicamente no estamos de forma presencial en la oficina pero sí que nos pueden llamar a través del número de teléfono 615-851-555 perdón empiezo que me he equivocado 615-851-157 también nos pueden escribir al correo electrónico del despacho nieves menchero arroba icarcr.es vale ahí les podemos ayudar les podemos dar respuestas a las dudas que puedan tener y bueno pues orientar de esa forma y ayudar de la forma que nosotros podemos a la gente en esta situación bueno bueno pues como siempre ha sido un placer gracias por colaborar una vez más con lo que propongo siempre estás ahí al pie del cañón y que bueno pues que te cuides mucho que cuides mucho a los tuyos que no salgas de casa y que nos sigas viendo en este especial eso es eso es muchísimas gracias gracias amando gracias buenas tardes si te ha gustado este vídeo suscríbete a nuestro canal